Como autoridades sanitarias del municipio de Salto, hemos armado esta conferencia de prensa, donde vamos a hablar del tema que a todos nos tiene tan en vilo y tan atentos, que es la pandemia de coronavirus. Bueno, yo soy la doctora Rebotaro, soy la directora adjunta del hospital, y me acompañan en esta conferencia la directora administrativa del hospital, Marita Gutiérrez, me acompaña la coordinadora de atención primaria, la licenciada Virginia Bolacel, me acompaña el doctor Lucas Alé, como infectólogo y director del comité de infectología del hospital, me acompaña la doctora Patricia Donnich, como representante de los médicos de atención primaria, y me acompaña el doctor Torres Trava, como jefe de internación del hospital. Y no me acompañan porque se me han escapado allá atrás las enfermeras. Les puedo pedir que se acerquen, por favor, acompañarnos. La enfermera Esther Pajón, que es la jefa de enfermería del hospital, y la enfermera Cecilia León, que es jefa de área también de enfermería. Bueno, presentado todos, les vamos a contar un poco que nosotros hemos estado trabajando en este último periodo en proporcionar y armar un protocolo de coronavirus, pero adaptado específicamente a nuestra comunidad. Si bien existe un protocolo, digamos, madre, que baja desde el Ministerio de Salud, cada partido, cada localidad, cada centro, define un protocolo propio de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a los recursos con los que cuenta para ese protocolo. Así que, en primer lugar, va a hablar el doctor Alé un poco para definirle a la comunidad el protocolo del hospital y después, el resto, iremos dando algunos lineamientos sobre todo para la comunidad. ¿Por qué? Primero, porque saber, todo el mundo sabe, publicado, hay mucho publicado, pero nosotros tenemos que saber qué vamos a hacer nosotros. Y lo que queremos es ordenar eso, que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer, que la comunidad médica y profesional de la salud sepa qué tiene que hacer en el partido de Salto y quiénes son los referentes. Nos tenemos que cuidar entre todos. El principal motivo de esta conferencia es entender que lo que mejor podemos hacer es prevenir. Una vez que uno se infectó y que desarrolla la enfermedad, digamos, la enfermedad sigue su curso, no hay un tratamiento específico, así que lo que nosotros tenemos que hacer es prevenir que nuestra comunidad se enferme. Así que todos somos responsables para mí y para el resto. Cuando hablo de la comunidad, por favor, entiendan que además de cuidarse ustedes, tienen que cuidar al otro. Entonces va a haber, por ejemplo, directivas que pueden ser molestas, como puede ser decir quedarse en su casa 14 días, no poder ir ni al supermercado. Bueno, en eso los estamos cuidando. A ustedes y estamos cuidando a su comunidad. Así que, bueno, hasta acá va a ir por ahora mi relato. Vamos a empezar con el doctor Ale que va a explicar el protocolo. ¿Sí? Bueno, buen día para todos. Nos hemos reunido con los jefes de servicio y hemos organizado un protocolo adaptado a lo que es la situación hoy de Salto. Así que, hemos decidido centralizar todo en el hospital en donde hemos adaptado un consultorio de sintomáticos respiratorios que va a estar a cargo de uno de los médicos de guardia que va a ser por el momento va a compartir la guardia, obviamente, con el resto de lo que entre pero después si empezamos a tener casos obviamente ese médico se va a dedicar casi exclusivamente a este consultorio. Y lo primero que vamos a tener es una administrativa que es la que va a tratar de hacer el triage de decir si este paciente corresponde o no a la atención de ese consultorio respiratorio. Se van a encontrar con un médico que los va a atender con guantes, con barbijo, con camisolín y eso entra dentro de las normas porque este microorganismo se transmite a través de gotas por lo tanto hay que tomar hay que hacer aislamientos de contacto y aislamiento respiratorio que con un barbijo quirúrgico estaría cubierto. Si ese paciente entra dentro de lo que hoy es la definición de un caso sospechoso se procederá al siguiente paso que es hisoparlo. Para que como ayer hablábamos el hisopado de este paciente lo único que va a hacer es hablar desde el punto de vista epidemiológico. Y veremos si ese paciente se interna o no normalmente lo que hemos recibido desde el ministerio es que todo paciente se interne pero sabemos que si esto se desborda hoy no tenemos casos eso es muy importante recalcarlo hoy no tenemos casos si tenemos mucha gente que viene de Italia de Europa de Estados Unidos gente que ha venido de Japón pero hasta ahora no hemos tenido casos en la ciudad de Salto. Esto lo recalco porque es importante porque la gente pregunta es verdad que aún no acá no seríamos los primeros en saber y les puedo asegurar que hoy se lo hubiéramos dicho. Y volviendo al tema entonces vemos si este paciente podemos hacer que continúe un seguimiento médico en su domicilio o si realmente desde el punto de vista clínico requiere de internación. En el caso de que el paciente requiera de internación hemos preparado habitaciones de aislamiento exclusivamente para estos tipos de casos sospechosos. Recuerden que entran dentro de casos sospechosos. No nos esguemos con esto de solamente coronavirus porque dentro de un mes van a empezar influenza y obviamente recordemos que tuberculosis sigue estando entonces tenemos que los médicos discernir entre varias patologías no solamente coronavirus ¿no es cierto? Así que bueno lo que yo sí quiero hacer hincapié en algo que estuvimos hablando ayer y es que por favor así se los pido por favor toda persona que venga de los países que ya vemos que Europa completa Japón Irán Irán Estados Unidos Corea del Sur bueno cualquiera de estos países y que venga y esté dentro de los 14 días por favor que nos avise porque es una forma de lo que dijo Mirna perdón la doctora Rebotaro tenemos que actuar en la prevención esto es la forma de prevenir esto es la forma de cuidarnos y cuidarlos a los demás entonces que tenemos que hacer con este tipo de pacientes se tienen que aislar yo sé que no es fácil pero es una forma de prevenir es la forma de prevenir entonces que sucede si estos pacientes vienen y se reincorporan a su vida normal se los digo porque es continuamente esta típica pregunta si ustedes se reincorporan a su vida normal 5 10 días y después me dan aviso mientras se mantengan asintomáticos no es mi problema pero si empiezan a tener fiebre o algún otro tipo de síntomas entran dentro de un rótulo de casos sospechosos por lo tanto después nosotros nos vemos obligados a investigar todo ese núcleo del cual ustedes rodearon entonces conveniente mantenerse aislados y pasados los 14 días los desaisilaremos vamos a empezar a tomar ciertas conductas de las cuales refuerzo todos los años porque siempre hacemos una charla de gripe de influencia y es en el tema del cuidado nuestro y hacia el otro también si uno estornuda recuerden no hacerlo sobre la mano hacerlo sobre el codo el lavado de manos fundamental el uso de alcohol en gel recuerden que la pandemia de influenza del 2009 nos enseñó mucho y una de las cosas que nos enseñó es por lo menos a los médicos es tener siempre el alcohol en gel en mano y yo he visto muchos pacientes que toman esa conducta les voy a les dejo algo que se usa en el primer mundo y es por favor no se besen tanto traten de el toqueteo mínimo y yo sé que el mate ese es muy lindo es sociable es rico pero tratemos de tener al que le gusta el mate que sea un mate personal y no estemos tomando mate con cualquier desconocido como lo hacemos habitualmente los argentinos hay mucho para hablar pero esto es un recambio diario hasta ayer teníamos algo del ministerio hoy ya bajaron otra cosa diferente entonces lo más importante de todo esto es que hoy no tenemos caso y que tenemos que llevar a cabo todo junto a la población completa esto de prevenir lo que vamos a hacer y aprovecho ya para digamos para hablar del punto que sigue que es el siguiente a partir de hoy vamos a habilitar una línea telefónica que la voy a repetir varias veces y después vamos a publicar algún flyer con el número así que les pedimos que tomen nota es uno de los números telefónicos del hospital o sea que si uno lo busca en la guía de teléfonos del hospital está que es el 43 10 20 vamos a habilitar esa línea telefónica para qué primero para que la gente se autorreferencie o sea todos los viajeros que en los últimos 14 días han viajado por los lugares donde existe circulación viral que están en esa lista de de países incluido todo Europa a partir de hoy es todo Europa ya no es más Francia, Alemania, Italia es todo Europa por favor tengan la amabilidad más que tengan la amabilidad es casi una obligación es una obligación sanitaria llamar por teléfono a ese número donde solo se le va a preguntar el nombre la dirección y un teléfono de contacto qué vamos a hacer con ese listado nos vamos a tomar el trabajo los referentes que vamos a hacer médicos de llamarlos uno por uno a esas personas que se registraron para darle indicaciones para que no tengan que andar llamando a ver qué hacen no le vamos a dar indicaciones precisas de lo que tienen que hacer y van a estar conectados con el sistema de salud lo mejor que nos puede pasar es quedarnos en casa dejar de andar deambulando y estar conectados eso me parece que es fundamental entonces les vamos a pedir que llamen a ese número que se registren y que esperen el llamado les garantizamos que dentro de las 24 horas van a recibir un llamado nuestro y van a recibir directivas todas las personas que hayan viajado en estos últimos 14 días deberían referenciarse por supuesto que como el listado de países varía iremos publicando en el boletín en la página de la municipalidad cuando se agrega un nuevo país a la lista para que la gente tenga la posibilidad de volver a llamar no le van a preguntar más nada le vamos a pedir que el llamado sea corto y que a la persona que le estén dando sus datos no le pregunten nada ¿por qué? porque la persona que recibe el llamado es un telefonista que además tiene que atender el otro teléfono del hospital y tiene que atender el 107 el llamado de la emergencia entonces les pedimos cortito solamente decirles soy fulano de tal vivo en tal calle este es mi número de teléfono lo posible déjennos dos por la posibilidad de que no nos podamos comunicar y se quedan esperando en su casa directivas esto me parece que es una medida que la decidimos entre nosotros cada municipio elige una medida nosotros decidimos esta en una reunión que tuvimos ayer y la otra cosa que les quiero decir es lo siguiente por favor los consultorios privados acá hay mucha gente que tiene su médico de cabecera o bien también se dirigen a un centro privado como es la clínica la clínica y los consultorios para nosotros somos todos lo mismo es parte de lo mismo ellos estuvieron reunidos ayer con nosotros así que en este caso específico la referencia es el hospital eviten ir este tipo de paciente por patología respiratoria a los consultorios particulares si por porque uno dice no porque yo voy a que mejor me ve mi médico de cabecera porque ya me conoce por esto por aquello por lo otro eviten hacerlo si lo hacen vamos a por lo menos a entrenar a todas las secretarias de todos los consultorios particulares para que le hagan las preguntas de rutina a los pacientes y si se considera por esas preguntas de rutina casos sospechosos no se ofendan pero no van a ser atendidos no tienen que quedarse en la sala de espera deberían colocarse un barbijo y ser referenciados al hospital ¿si? ¿queda claro? por favor y eso también es una cuestión de responsabilidad de la gente toda persona que se ha sabido o se ha informado de que vino de un país en donde hay circulación viral hemos actuado los hemos puesto en un aislamiento y cumplido esos 14 días que rige el ministerio obviamente los hacemos volver a su circulación normal pero es algo que si no nos informan ellos nosotros no podemos saber pero si hemos hecho hemos actuado yo quería continuar un poco con la línea de prevención que es nuestra principal estrategia que tenemos hoy para poder hacerle frente a esta infección y desde el punto de vista del ámbito hospitalario todos sabemos que el hospital no es un centro recreativo pero mucha gente lo utiliza como tal o bien viene un paciente a una consulta y viene acompañado por un montón de familiares y amigos nosotros lo que queremos es recalcar es que aquel que tenga que venir a la consulta hospitalaria si tiene la posibilidad de venir solo que venga solo como así también los pacientes internados los horarios de visita la mínima visita posible como el acompañante si es necesario un acompañante que bueno por lo general siempre pedimos que esté porque no hay una enfermera para cada paciente que sea uno solo y con todas las medidas y las normas que acaban de aclarar en cuanto al lavado de manos en las habitaciones por ejemplo en todas las habitaciones hay baños con grifería para poder asearse para poder lavarse las manos y de esta manera evitar la circulación no de hoy de gérmenes como por ejemplo coronavirus que no tenemos pero si de otros tantos y reeducarnos para evitar si esto en algún momento realmente llega con la energía como estamos viendo en otros países no uso de barbijo no podemos usar el barbijo porque sí yo creo que las cosas hay que ir hablándola paulatinamente y viendo ver qué es lo que va a pasar porque si vos me preguntás me acuerdo cuando tuvimos la pandemia de la gripe yo subía al colectivo en Rosario y la gente usaba barbijo hoy te digo que no hay que usar barbijo solamente se le va a poner un barbijo quirúrgico al paciente que es un sintomático respiratorio y que está en estudio para descartar una posible infección por coronavirus bueno nosotros tuvimos una reunión con la referente de educación que es Cristina Patriarca se va a hacer una capacitación para directivos de las escuelas de todas maneras nosotros ya estamos en contacto con las escuelas las escuelas se han comunicado con nosotros para ya directamente avisarnos de las familias que han viajado así que los docentes están en contacto con nosotros tienen directivas pero oficialmente y en forma masiva se está armando una capacitación para los directivos de las escuelas aprovecho para decir ya que hablamos de las escuelas pedirle a los padres y pedirles a los chicos que no vayan a las escuelas enfermos nadie tiene que ir enfermo no por coronavirus por todos los otros virus ¿por qué? porque cada infectado lo que hace es generar un estado inmunitario de indefensión y si por casualidad nos pescamos un coronavirus nos vamos digamos nos va a ir peor ¿sí? entonces por favor que no vayan los chicos enfermos a la escuela eso es una cosa que les recalco ahora así a la comunidad y con respecto a lo del barbijo y a lo del uso del barbijo quiero aprovechar esta situación para darle la palabra a nuestra directora administrativa porque tenemos que tener en cuenta que los insumos barbijos camisolines ¿sí? tienen una cuestión no solo de costos sino de el hecho de proveer de tenerlos para poder proveerlos así que les voy a pasar con Marita Gutiérrez bueno buenos días si como decía la doctora Rebotaro todo esto implica proveer al hospital de insumos que hoy a la fecha nosotros no teníamos pensado ni proyectado estas cosas suceden y suceden y nosotros tenemos que dar respuestas nosotros ya hemos pedido cotizaciones en los proveedores que tenemos y como pasa siempre lamentablemente muchos proveedores no nos cotizan por lo tanto se nos hace muy difícil a veces conseguir demasiado stock o un stock preventivo para afrontar la situación si bien el hospital cuenta con recursos no es que no tiene y estamos haciendo la evaluación para proveer a las salas de atención primaria y tener nosotros en el hospital para todo el personal y aquellas pacientes que vengan porque recordemos que vamos a absorber todos los pacientes de la ciudad porque como decían los doctores vamos a absorber también los de los consultorios privados que habitualmente por ahí no concurren al hospital y las personas que acuden frecuentemente al sector privado en este caso la clínica por lo tanto les pedimos sepan racionalizar ya lo hemos hablado ayer con los chicos con las enfermeros y demás sepan racionalizar todos los insumos lo que da el hospital si nosotros lo damos indiscriminadamente tengan en cuenta la responsabilidad que tenemos porque hay otros pacientes que quizás lo necesiten y no lo vamos a tener y no es una cuestión de dinero sino es una cuestión de falta de posibilidad de compras anoche estuve como hasta las 11 de la noche pertenezco a una mesa de hospitales de toda la provincia de Buenos Aires estamos todos los hospitales más o menos en lo mismo y nos estamos pasando los proveedores compartiendo proveedores como para ver donde podemos proveernos de aquellos insumos que son básicamente necesarios hay barbijos especiales que se usan como lo explicó ayer el doctor para situaciones especiales y hay otros barbijos que solamente lo pueden usar aquellos pacientes que se indica por prescripción médica no todas las personas van a utilizar o van a venir al hospital y van a tener un barbijo también otra de las cosas importantes es que las personas que vengan al hospital vengan con la documentación correspondiente caso DNI y obra social ¿por qué? ojalá que no pero si necesitamos derivación a un centro de alta complejidad o de mayor complejidad se nos dificulta mucho cuando no tenemos la documentación de los pacientes ¿sí? entonces cuando uno tiene una obra social a ver nosotros acá sabemos quién tiene obra social y no porque entramos al sistema y aparece automáticamente la obra social entonces por ahí perdemos tiempo fundamental tratando de descubrir qué obra social tienen cuando en realidad la pueden facilitar lo antes posible es un paso que hay que evitar en estos casos no tiene ningún costo para el paciente ni nada simplemente es agilizar todos los trámites de derivación en caso de necesidad bueno ahora le voy a pasar este el micrófono a la doctora Dognich porque bueno va a explicar un poco cómo nos vamos a manejar de la sala y cómo se está manejando ella en la sala bueno continuando un poquito con lo que dijeron acá nuestros colegas y respetando el protocolo local en todos los CAPS o salitas de nuestra localidad y las de localidades vecinas como son GAN Ines Indar Verdier Arroyo Dulce no me quiero olvidar la Invencible vamos a trabajar de la misma manera o sea van a venir a la consulta casi todos trabajamos a la mañana los pacientes y va a haber un cuestionario que lo va o sea una serie de preguntas que va a hacer la secretaria o administrativa que tenemos en las salitas y de esa manera vamos a hacer lo que decimos triage o clasificación con la posibilidad de saber si vamos a tener un paciente sospechoso o no preguntando si tiene fiebre si tiene tos lo que dijimos y remarcamos o sea si estuvieron en contacto con pacientes que viajaron en los diferentes lugares del mundo como lo dijimos recién entonces de acuerdo a eso donde no debe faltar jamás la fiebre que por cierto también es común como nos dice acá nuestro colega el infector o a tantas infecciones respiratorias pero bueno ahora estamos con este protocolo si tiene estos parámetros entonces inmediatamente me lo comunica la secretaria o administrativa que allá también trabajamos en conjunto con la enfermera le ponemos a ese supuesto caso sospechoso un barbijo y depende del estado que por supuesto lo voy a evaluar también si está más disneyco o cómo está directamente lo vamos a dirigir acá al hospital que tiene que entrar por la guardia del hospital previamente me tengo que comunicar nos debemos comunicar los médicos de la sala con nuestros colegas de la guardia del hospital y tomar estos datos tan importantes como dijeron que por qué los remarcamos porque después si tenemos que hacer un seguimiento necesitamos dónde viven un teléfono para ubicarlos lógicamente entonces seguimos este protocolo y focalizamos todo en el hospital o sea yo no voy a comenzar a asistir al paciente con casos sospechosos lo derivo directamente pero si tenemos una comunicación amplia con el centro principal que es el hospital de nuestra localidad no sé si soy clara con eso o sea pero lo debemos mandar con la protección respiratoria ¿sí? más o menos es eso no quería agregar otra cosa para no confundir al menos hasta este momento nos manejamos así porque esto va a ser muy dinámico si aparecen casos cuántos aparecen uno va modificando sobre la marcha yo quiero yo quiero agregar que una vez que ocurra esto esto mismo que pasa en un centro de atención primaria puede pasar en un consultorio puede pasar en la guardia de la clínica salto o puede pasar en una salita de localidad todos vamos a trabajar de esta manera ¿sí? vamos a referenciar el paciente ¿por qué le tenemos que tomar los datos al paciente que consulta? porque si el paciente está lo suficientemente bien y yo le digo bueno mire con el barbijo puesto váyase hasta el hospital y el paciente no viene al hospital yo tengo cómo localizarlo a ese paciente yo tengo la obligación como autoridad sanitaria a localizarlo y el paciente tiene la obligación de dejarse ser localizado porque bueno ya hay publicaciones de penas el código penal pena aquel que tiene una enfermedad contagiosa y peligrosa que no cumpla con las medidas que disponen las autoridades sanitarias así que nosotros tenemos la obligación de ese paciente no perderlo por eso es muy importante que nos llamen y que registren siempre a ese paciente obviamente en el caso de que el paciente que se ha visto sea un paciente que no está en condiciones de venir solo porque llegó como dice la doctora muy agitado lo que se va a hacer es se lo pone en un lugar de la sala de espera aparte aparte que quiere decir no tiene que tener ningún cortinado ni nada es un sector por lo menos con dos metros alrededor del paciente donde no pongo otro paciente en la sala de guardia nosotros hemos separado con una cinta en el piso y hemos puesto un banco que guarda esas digamos que guarda esas distancias por si tenemos más de un paciente para que el que espere espere en ese sector por supuesto que tiene que haber ventilación y si el paciente no está en condiciones de trasladarse por sus medios lo que se hace es llamar al hospital y la ambulancia con el equipo preparado lo va a ir asistir a ese paciente ¿sí? por otra parte les quiero pedir a la comunidad es que la comunidad de Salto digamos nos hacemos responsables porque yo digo siempre que las cosas son de dos ¿sí? la comunidad de Salto está muy acostumbrada que la guardia del hospital es un consultorio ¿sí? vengo cuando me queda bien cuando salí de trabajar cuando salí de la peleta cuando los chicos están en la escuela o sea la gente utiliza la comunidad utiliza la guardia del hospital de esta manera no digo todos cuando en realidad lo que se debe hacer es venir por consultorios externos porque disponemos de turnos de consultorios externos por la mañana algunos días por la tarde y próximamente vamos a incrementar la cantidad de consultorios por la tarde así que le pedimos por favor que la gente que venga a la guardia sea específicamente situaciones de urgencia que no vengan por controles que no vengan porque les duele la cintura hace 5 o 7 días porque eso no corresponde a la guardia incrementan los tiempos de espera la gente junta y hacinada en una sala de espera en estos momentos no que no vengan a pedir un certificado porque se olvidaron un examen físico para un torneo por favor que la gente que se venga a la guardia venga a la guardia porque está realmente con síntomas de enfermedad aguda dolores abdominales vómitos fiebres altas ese tipo de consultas y tratemos de que venga solo el enfermo que no venga acompañado como dijo el doctor con la familia uno solo en lo posible por supuesto el paciente pediátrico siempre va a venir con un adulto pero el resto de los adultos excepto que sea una persona que no puede caminar o un discapacitado o lo que fuere por supuesto pero tratemos de que venga la menor cantidad de gente sana posible al hospital ¿sí? no le vamos a prohibir a nadie la entrada al hospital no es que vamos a encintar el hospital digo yo con una cinta roja no el hospital es para ustedes y está para ustedes usémoslo bien se los pedimos en este momento donde en realidad es una situación de riesgo bueno yo les quería pasar a las chicas a las enfermeras porque ellas son las que más están en contacto con nuestros pacientes para agregar algunas recomendaciones hola buenos días nosotros en todos los sectores donde tenemos pacientes vamos a estar explicándole a todos los familiares todo lo que vamos a hacer como dijeron los médicos en las medidas a tomar como dijeron también va a haber están todas las griferías para que se puedan lavar las manos va a estar el papel en el caso de que bueno que no hubiera tanto por ahí a lo mejor también se puede colaborar el pueblo también vamos a pedir un poquito de colaboración a todos a todos alto y bueno y les explicamos a todos el tema le vamos diciendo que hacer y bueno eso para todos los sectores del hospital yo le quería preguntar al doctor Aleo que le recalque a la población el tema del hisopado que a veces esperan un diagnóstico con el hisopado y para ser tratado bueno igual igual lo recalque anteriormente que el hisopado no cambia la conducta sino que sirve más para un desde el punto de vista epidemiológico para ver si hay circulación viral no hay circulación viral y que cantidad de gente tenemos enferma infectada pero no es que uno depende depende de ese hisopado para decir tiene coronavirus y tenemos que tomar tal conducta se entiende o sea desde que ya es un caso sospechoso nosotros tomamos ponemos en vigencia el protocolo y lo tratamos al paciente desde ese punto de vista si viene positivo o viene negativo se toma la misma conducta bueno vamos a dar un par de recomendaciones con respecto a coronavirus si hay la población de mayor riesgo es la población añosa así que una de las cosas que tenemos que cuidar es a los añosos y como los cuidamos tratando de que no estén con gente enferma por eso hablo siempre de disminuir la circulación si hace un ratito vinieron de el San Vicente de Paul a preguntarme qué hacemos cuál es la recomendación la recomendación es por favor pocas visitas si aunque quede feo pero en realidad pocas visitas que el que visita al familiar esté sano y en lo posible no sea un paciente de riesgo menos alguien que haya viajado eso es lo que le pedimos después no solo a los visitantes sino también al personal el personal que asiste a este tipo de pacientes si está enfermo no tiene que concurrir a atenderlos además de que ellos extreman las medidas porque ya lo saben ya lo tienen de ponerle alcohol en gel a los pacientes antes de comer o sea las medidas de higiene del lugar y de los pacientes está garantizada lo que estamos transmitiendo es la menor circulación de gente alrededor de ellos nadie enfermo ni los visitantes ni los que los atienden si eso fundamentalmente con respecto a la vacuna se está tratando de acelerar los tiempos en que llegue la nueva vacuna si en este momento porque hay un cambio en la composición de la vacuna porque el virus que causa gripe en el hemisferio norte digamos ha cambiado no es el mismo del año pasado por ende la vacuna es distinta estamos esperando que la vacuna llegue en principio estaría llegando por estos días y todo digo estaría es un potencial porque no se lo podemos afirmar hoy estaríamos en condiciones de empezar a vacunar a partir de los primeros días de abril así que bueno no sé si había algo más de la pregunta que te tuviera que contestar no lo que quiero recalcar porque por las dudas que no se haya entendido que con respecto al hisopado nuevamente es que por qué tener un hisopado negativo positivo desde el punto de vista clínico y tratamiento por el momento no cambia porque no hay un tratamiento específico si bien hay drogas que se están estudiando no hay un tratamiento específico para coronavirus estamos por eso les decía con respecto a que quede ese concepto que es más epidemiológico y también quiero aclarar porque también uno ha escuchado y uno ha preguntado muchas veces la gente pregunta bueno pero y cuándo va a estar el resultado yo les quiero comentar que tiene que hacer la muestra una vez que nosotros la tomamos la muestra se toma en el momento nosotros tenemos todo el material para tomar la muestra tenemos la ficha epidemiológica o sea una vez que se toma una muestra que uno tiene un caso sospechoso que ese caso sospechoso ya lo denunció a la referente epidemiológica de región sanitaria que es la doctora Karina Bonacalza una vez que confirmamos con ella que estamos ante un caso sospechoso nos dan la orden de tomar el hisopado una vez que se toma el hisopado esa muestra tiene que ser derivada desde nuestro hospital al hospital Rossi de la Plata el hospital Rossi de la Plata va a hacer estudios de la muestra primero para descartar influenza o sea gripe una vez que se descarta eso recién desde el hospital Rossi de la Plata la muestra va a ir al instituto Malbram para que se le haga la PCR específica para coronavirus ¿cuánto lleve ese circuito? eso es variable eso no puede durar no puede tardar 24 horas nos puede llevar 4, 5, 6 días todo va a depender de las muestras que reciba cada lugar porque ustedes imagínense que es un solo centro recibiendo las muestras de todos los lugares entonces porque inclusive sinceramente he escuchado a periodistas decir pero no puede ser 48 horas van a tardar para una muestra tal cual se los cuento así lo vi en televisión y a mí me parece que eso no está bueno ¿por qué? porque el paciente no necesita ese resultado ese resultado lo necesitamos nosotros para saber qué está pasando con el virus el paciente lo que necesita es que se lo asista como dijo el doctor no hay ningún tratamiento yo no espero tener el hisopado positivo para decir a este paciente lo voy a tratar de esta manera porque no tiene tratamiento el paciente se cura solo o el paciente se complica y se termina curando o el paciente se complica y se muere y es independiente del hisopado eso quiero que quede claro no sé si vos querés agregar algo más no, no yo creo que hemos dado todas las pautas yo creo que está prácticamente todo dicho ¿hay una pregunta más? bueno entonces lo que sí reconfirmo es el número telefónico para que la gente se autorreferencie que es el 43 10 20 bueno y el lavado de manos sí, sí bueno muchas gracias a ustedes que son una parte muy importante de esto que nos ayuda a que nosotros lleguemos a la comunidad y a todos los interesados así que muchísimas pero muchísimas gracias